hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre estoy muy afólico y aquí tengo todas las paredes menos los amarillos hechos que los de hace mañana año en la sábado creo que lo haré y esta de aquí que es donde ya lo sabéis de juan carlos navarro los paritos algunos son de mi amigo la aguada como este pedazo de intenso de ahí un espectáculo para saca portadores ya sabéis que están comiendo ya inventó rojo y esto mira hoy se tiene que ver si está medio bien todavía dice está poniendo rollo bueno ahí está explotando lo veo no fórmula campeón ya y lo mejor del mundo lo que robó rojo parece rome actuación a tope señores obra de luz vale obra de luz para la temporada de cría aquí tengo tres no sé por qué creo que miras el marcito está ahí espectacular cuando en brita intenso y así vale que alguno obviamente cae de total todas las paredes ya sabe que aquí tenemos todas las hembras nevadas en este lado alguna me faltan seguro siempre me faltan macho ahí la hembra intensa hembra nevadas marfiles y aquí está la hembra intenta marfiles con todos los machos vale y aquí tengo todos los amarillos que ya sabe que estaba amarillo voy a poner las luces en estos días voy a ir a comprar a luz ahora cuando os de ella o de las que voy a comprar las luces le voy a poner todas las luces nuevas vale aquí tenemos solo más con la hembrita mirad que en marcha nevado que estos son marfiles normales y aquí tenemos los robos marfiles vale que estos son los de lo que he dicho de juan carlos navarro y de esta guardia que tengo los amarillitos que estoy esperando las obras me estáis preguntando los palos de italia pues han muerto varios y me lo traerá ahora paño nuevo vale también tenemos que ir un resto que ya hablaré un resto aquí de paro que lo que todo este resto de paro pues el resto de paro son paro que tengo de pico sobre todo el mes vale aquí tengo los machos a la blanca los machos que están aquí están los machos a la blanca y todos estos son paro de concursos de la última criba que éstas y éstas vale estos son los menos que yo escogido que sin contaros de italia más esto de aquí que lo voy a sacar porque ya os digo que para mí para mí personalmente el dinero que valen los paro es un robo madre mía 17 euros estamos locos tío mala la preparación de cría vale horas de luz cuánto empezamos por horas de luz empezamos con las horas de luz de nuestros paro mira lo suyo sería lo ideal que le diera un poquito de luz un poquito un par de horas a todo lo que pudiera porque porque es una fuente natural de vitamina d obviamente como no tenemos le echamos nuestro nuestro aquí nuestro grill que no les parte y nuestro pienso que estamos utilizando que aquí veis alguno de los paro que que voy a ser que este año estoy más ilusionado la verdad voy a estar mucho más pendiente a ellos y yo creo que voy a estar con puertas para este año lo ves y tanto los paritos a mí una lo de paro de sobre años que están rojos pero toda la blanca y aquí igual y hembra que son de sobre años con parito más que seleccionado ya sabéis como lo ha seleccionado poquito a poco pero bueno es muy contento la verdad aquí otro más más pega un pluma con otras menos ya sabéis poquito a poco hora de luz lo mínimo de horas de luz para una buena cría son 14 horas vale como vamos pues empezar poquito a poco semana por semana 30 minutos 30 minutos cuando se echan lo ideal sería del 15 de febrero más o menos echarlo lo podéis adelantar un poquito antes porque aunque no lo creáis hace mucho frío pero hace una luz una luz increíble yo creo que voy a dos horas a dejaros y me voy a comprar ya los fluorescentes estos los voy a poner todas las luces fluorescentes y los voy a colocar en estos días y me voy a comprar también en la cocina si no voy iré mañana ir a comprar la cocina o la semana que viene y ya está mira aquí tenemos todos los paros intensos de a la blanca aquí están los marfiles no intentos marfiles marfiles que llega hasta aquí todo esto por debajo vale voy a ser menos amarillo a la blanca y más rojo porque porque me estoy quedando un poquito atrás de rojo y voy a darle porque aunque tenga sobra de los amarillos la blanca o aceite y pinchando precios vale y quiero pegarles puertas rojo y está otra vez arriba y no lo estoy porque me ha pasado lo que me ha pasado no pasa nada que todos los años no después está arriba pero bueno yo no me puedo dejar que me queda del mundial y de pinchar mundial o sigo estando ahí poquito a poco y ya está que por cierto que yo no hace lo que apunta que el mundial porque mañana lo que voy a hacer a ver si puedo apuntar mundial unos pocos más a ver lo que tengo porque tengo todo esto todo esto del mundial y todo esto aquí porque estaba aquí la oscuridad absoluta todo esto aquí algunos que son muy buenos unos poquitos aquí no sé si son marfiles no sé lo que son más todo esto de aquí están aquí y aquí van los reproductores mañana que lo que quieras de mañana mañana por la tarde que lo que quiero hacer con estos estos reproductores echárselo ya la hembra terminar y empezar a poner ya los florecentes en todos sitios para que quiero poner ya todos florecentes porque ya lo que quiero es empezar ya con la preparación y empezar poniéndole luz que luz le vamos a poner media hora ya hasta las 14 horas de luz cuando quiero solo para el febrero a primero de febrero primero de febrero termina el mundial termina me traigo los paro y empieza a cría y aquí los tengo todo a mí que están muy bien obviamente están peleando tengo que comprobarlo y cuando ya esté deseado dejarlo un vez cuando esté al mes empiezo a ponerle toda la asfixia toda la asfixia de todos los paros que son y empezar a apuntar para tenerle yo mi control de cría y así así que cuántas horas de luz 14 humedecto temperatura hasta los 15 grados para antes después tener perfectamente pone ya lo que me falta poner la cocina y empezamos con la cría sin que ya sabéis 14 horas de luz perfectamente por una cría y ya está ahí esta gente aquí poquito a poco desmantelando y aquí está todo que esto da un gustazo el aviario que no vea sin que termino esto fuera y empezamos con la y empezamos ya así que empezamos pero fuerte vamos a darle ya esto vamos a apagarle la luz vamos a apagarle esa luz que sería esta apagamos la luz mira esta es la luz natural que hay con la claraboya aquí y aquí también una luz espectacular porque porque está todo abierto lo veo no todo abierto corre aquí el aire está los paros un buen gusto y yo lo veo aquí estupendo vale pues en fin señores espero que os gusta el vídeo muchísimas gracias ya sabe la tienda el canario puntocom tu tienda de confianza y ya está y arrancamos de entrenar pues espero que os guste el vídeo y hasta otro amigo los canarios está otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego los polis hombres